La banda de Girón es la más antigua en la provincia de La Cámara. Es la más antigua en la provincia de La Cámara. Es un barraje de historia que viene sucediendo a través del tiempo. Dicen que el pueblo sin banda ya no funciona muy bien. Nosotros trabajamos, como se dice ya, por sí, sin apoyo de nadie. Se están perdiendo esos valores de las autoridades. No dan un seguimiento, no dan un seguimiento a lo que es la tradición. Y para mí la música es algo hermoso que yo tal vez en agonía dejaré de escuchar y hacer música. ¡Gracias!